Nosotros acreditamos en un Dios maravilloso, benevolente y, sobre todo, misericordioso. A Él sea la gloria y toda la honra. Nosotros venimos aquí no porque queremos dinero, no queremos dinero de ninguém. Lo que más queremos es que usted escute un alomor sin deseo de pedir dinero a ninguém. Nosotros tenemos nuestro dinero, ganamos nuestro dinero, pero nosotros venimos aquí solo para poder hablar de Dios. Nada más. Dios se ha alopado aquí en esta hermosa tierra de Milena. Yo fico muy abençoado. Tercera feira, ya me voy ahora. Y quiero convidarlos a ustedes para que nos puedan seguir. Para que nos puedan seguir en el Instagram. Coloquen en español la casa rodante o rodante más pequeña del mundo. En Instagram, en YouTube, en YouTube y en Facebook. Ahí usted me sigue. Eso sí, yo quiero. Que usted me siga. Pueda olear nuestra vida en un Fusca. Yo moro en un Fusca. En un Fusca. Yo moro allá en el Fusca. Tengo ahí todo. Cama de casado, beliche, acuario. Tengo todo. Fica a Dios. Aquele que aprende a agradecer a Dios, fica feliz en lo poco que tiene. Dios sea abençoado en Milena. Dios sea abençoado en su casa. Dios sea abençoado en sus negocios. Dios sea abençoado por el resto de su vida, en su familia. Dios sea abençoado en todo tiempo. Yo acredito que en mi tiempo que en el coronavirus, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea abençoado en el nombre del Señor Jesucristo. Cuento Juan, la mamá. Dios sea abençoado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios sea abençoado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios sea abençoado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios sea abençoado en el nombre del Señor Jesucristo. A vosotros también. A vosotros también. ¡Pibe! ¡Cristo! ¡Que salva! ¡Cristo! ¡Que mueve! ¡Cristo! Bravo! ¡Gracias!